En Fundación Telefónica Movistar Ecuador, trabajamos por conectar a todos los ciudadanos con las oportunidades que ofrece la transformación digital. En este contexto, reconocemos al sector educativo como un elemento clave para el desarrollo social. Así, en 2021 y pese a los estragos que dejó la pandemia, pudimos contribuir a la continuidad del proceso educativo en el país mediante el programa Profuturo que trabaja de manera interrelacionada con formación profesional docente, comunidades de aprendizaje, equipamiento tecnológico y ecosistema digital. El progreso y sostenibilidad del país se logra con bases sólidas y equitativas donde la corresponsabilidad de todos los sectores es premisa para el cambio sin que nadie se quede atrás. En este marco colaborativo, el proyecto de formación docente implementado de forma articulada con el Ministerio de Educación fue finalista del concurso Prácticas de Ejemplares de Ecuador de la Corporación Líderes para Gobernar. El proyecto de formación en el 2021 benefició a más de 65.000 docentes. A nivel digital, más de 180 escuelas se beneficiaron con el equipamiento tecnológico y más de 100.000 niños y niñas accedieron a los recursos educativos gratuitos del programa que mira y se adapta a las necesidades de todos los actores del sistema educativo. El uso de dispositivos móviles ha favorecido al cierre de la brecha educativa. Por ello, pusimos a disposición de la comunidad educativa la app gratuita Oráculo Matemágico, que responde a las necesidades de aprendizaje y los posibles retrasos frente a las matemáticas en el Ecuador. Un total de 2.500 usuarios accedieron a la aplicación. Y junto a ChildFund Ecuador, diseñamos el aplicativo Niñez Segura y Protegida, para prevenir la violencia en el entorno escolar y construir ambientes de paz beneficiando a 285 docentes, 7.830 niñas y niños y 7.610 madres, padres y cuidadores primarios. Este 2022 continuaremos aportando al desarrollo educativo integral para que cada niña, niño, adolescente y docente pueda adquirir conocimientos tecnopedagógicos y así responder a los desafíos que supone el siglo XXI. Somos Profuturo, el poder transformador de la educación.